¿Cómo están? ¿Qué es un curso junior? Un curso junior es el curso básico. Esto está publicitado a través del canal en la sección de peruhacking.com y son dos niveles, el curso de introducción a la informática, que es el CJII de 20 horas académicas, y el curso de introducción a la genética, que es el CIE. Ambos pueden ustedes cursarlo, y a diferencia de otros cursos, eso no requiere tantos requisitos, ¿no? Simplemente tienen que ustedes tener mayoría de edad, contar con un computador, y comenzamos. Los cursos tienen que llegar a una cantidad mínima de escritos para poderse desarrollar. ¿Y la cantidad mínima cuáles son? Diez personas. ¿Qué horario se haría? En el caso que se abra, los días viernes, en la noche, y tienen ustedes exactamente todo el mes de enero para curiosear respecto. Los temarios se van a lanzar el día 15 de enero, y estén atentos, porque la edición va a ser hasta fin de mes, en el caso que se llegue al mínimo, llegamos. Y se abre. Y si no, no se abre. Dos niveles, y el segundo nivel corresponde a hacking ético. Hasta luego, y nos vemos más adelante. Pero hacking, solo por los ojos.